Para mí es un privilegio estar acá, estoy rodeada de dos de los decanos de mi época. El doctor Zafra y uno que me alcahueteaba muchas cosas, que es el padre Luis Fernando Álvarez. Me iba muy bien, pero hacíamos travesuras políticas y nos dejaba. Era también la época en que el poder político estaba muy unido al narcotráfico y también teníamos que pronunciarnos desde la universidad. Al maestro de maestros sin dudas, que es el doctor Fernando Gaitán. Estaba ahorita hablando con Álvaro Mota y le decía, a ti también te tocó en la clase el doctor Gaitán durante seis meses pensar si era el acto típico jurídico y culpable, o típicamente antijurídico y culpable. Me dijo, me tocó durante seis meses pensar cómo era eso. Y a otras personas que a lo largo de mi vida me han permitido un debate importante sobre temas jurídicos del país, como el doctor Yepes. No me tocó en el aula de clase, pero me tocó el resto de la vida, hasta nuestros días. Así que doctor Yepes, muchísimas gracias. Cuando usted me hizo la invitación de hacer parte de este seminario, en este panel, denominado la Constitución de 1991, la reingeniería de la democracia, la primera idea que a mí se me vino a la cabeza fue esa transición que buscaba la Constitución de 1991, de pasar de una democracia absolutamente representativa, si se quisiera, a una democracia participativa con unos mecanismos claros, expuestos en el artículo 103 de la Constitución, como el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. O sea, fue mi primera idea. Y preguntarnos si después de la Constitución de 1991, realmente en Colombia tenemos entonces una democracia más participativa, un ciudadano que realmente se siente dueño de sus derechos políticos, pero al mismo tiempo es consciente de cuáles son sus deberes como ciudadano. Hemos profundizado nuestra democracia a través de esos mecanismos que nos daba, esas herramientas que nos daba la Constitución de 1991. Y por supuesto, en este momento, si viene alguien del gobierno, ¿cómo no va a explicar de qué se trata un plebiscito que vamos a estrenar después de 25 años, de ser aprobada la Constitución de 1991, para aprobar o desaprobar nada más y nada menos que la negociación que daría por concluido el conflicto armado en Colombia? Es decir, el inicio, el inicio en Colombia de la paz y de ese derecho a la paz que consagra la Constitución. Sin embargo, 25 años después, y a punto de estrenar el plebiscito como mecanismo de participación democrática, considero que lo que vale la pena es repensar la democracia. Y nuestra democracia dentro de esa misma Constitución, de esa Constitución del 91, no sólo para la paz, sino sobre todo para las generaciones de la paz. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución ha cumplido con un propósito, creo yo, que es garantizar la democracia formal. Alguien lo ponía de manera muy simple, en unas elecciones en Colombia decía, la democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. Y esto finalmente ha sucedido en Colombia. Tenemos la regla de las mayorías que se impone cada cuatro años en las elecciones populares, tenemos una Corte Constitucional que vela por los derechos de las minorías, un Congreso elegido democráticamente, que actúa bajo la regla de la mayoría, y unos poderes públicos que buscan, por lo menos, hacer contrapeso los unos a los otros a través de distintos mecanismos. Pero, ¿esa democracia formal, esa, nos está garantizando los valores sobre los cuales está cimentada una democracia real o material? La democracia, finalmente, es un sistema de valores, y valores como la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, es lo que nos tenemos que cuestionar hoy, si realmente los está garantizando la democracia. O, dicho de otra manera, esa democracia formal que tenemos hoy, con las descripciones que he señalado, y con la institucionalidad del siglo XXI en Colombia, realmente, como individuos, como seres humanos, nos garantiza la libertad, nos garantiza la igualdad, nos garantiza la dignidad, y yo creo que en ese sentido hay una fragilidad en la democracia colombiana. Porque la esencia de la democracia y sus valores no están siendo realmente garantizados, por lo tanto, la democracia formal, aunque es necesaria, es insuficiente para la realización de esos elementos axiológicos que son fundamentales en una democracia moderna, en una democracia del siglo XXI. Y la Constitución del 91 ha producido cambios profundos a nivel de democracia formal, sin duda alguna, pero es hora que pasemos a otra fase como sociedad, una donde se garantice la democracia material, o como lo citaba el doctor Bernardo Gaitán Maecha, al doctor Alberto Lleras, la democracia se defiende practicándola. Y esa es la invitación a esa reflexión, cómo practicamos la democracia en Colombia. El preámbulo de la Constitución, lo conocemos todo, pero aquí voy a hacer referencia a esta parte en donde dice, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, desde el preámbulo de la Constitución, lo que busca establecer, y es muy clara nuestra Constitución, estableciendo al individuo como el centro de la democracia, al individuo, al ser humano, con esos derechos y esperando que la democracia a través de la Constitución logre garantizarlos. Así que, por ejemplo, la democracia se debería traducir en una serie de decisiones fundamentadas en la libertad del ser humano. Es decir, cada decisión que tome un ser humano en la democracia, en nuestra democracia, en la democracia colombiana, debería estar basada en la libertad como individuo. ¿Sucede esto en Colombia? ¿Cada uno de ustedes siente que cuando toma decisiones las toma en ejercicio de la libertad? Y les puedo asegurar que ni siquiera en el plano de la democracia formal eso ocurre. Y por eso, hoy en Colombia seguimos hablando de compra de votos, violando un derecho político fundamental, el derecho a elegir. una persona cuyo voto ha sido comprado ejerce el derecho político con libertad. No lo hace. Tampoco cuando le ponen un arma a la cabeza que ha sido parte de la historia colombiana. Tampoco cuando lo desplazan del territorio. Y mucho menos cuando pertenece a una determinada maquinaria política. Es decir, ni siquiera en el ejercicio de los derechos que hacen parte de la democracia formal actuamos con libertad. Y pues, tampoco es menos cierto que el plan de vida, el futuro de un niño, de un joven en Colombia, no lo decide él en el pleno ejercicio de la libertad. Sino que lo decide la suerte. ¿Cuál suerte? El lugar donde nace. Si nace en un hogar pobre, tiene un futuro. Si nace en un hogar rico, tiene otro futuro. Entonces, ¿cuál es la libertad de nuestra democracia? ¿Cuál es? Y por lo tanto, lo que una Colombia democrática debe cumplir en este momento como promesa de esa constitución de 1991, es nada más y nada menos que el preámbulo de la constitución que lo que visiona realmente es una democracia material. Y en ese sentido, lo que deberíamos tener en Colombia es un catálogo de oportunidades que en realidad lo que deben ofrecer o lo que debe ofrecer ese catálogo de oportunidades es la igualdad en las posibilidades de libertad para que a través del ejercicio de la libertad en ese catálogo podamos ser diferentes. hay quienes han señalado que y hay toda esa discusión en la teoría política si libertad e igualdad pueden hacer parte de una democracia entonces hay quienes señalan que la libertad sin límites se convierte en libertinaje pero que una igualdad formal nos puede llevar a los colectivismos del siglo pasado en donde el individuo prácticamente perdía su libertad y su esencia por una igualdad formal. Sin embargo, una democracia tiene una manera muy clara de integrar esa libertad con esa igualdad y es a través de la igualdad en las posibilidades de libertad. Es decir, en el marco de una democracia real en el marco de una democracia material en el marco de una democracia efectiva la institucionalidad debe dejar de ser formal para pasar a ser una institucionalidad material que garantiza de verdad los derechos de las personas entregadas la institucionalidad a crear oportunidades y la institucionalidad que tenemos ya lo decía el doctor Carrillo pues me va definiendo la democracia. Cada persona lo que debe definir una democracia es que cada persona sea un individuo igual a los demás pero en donde cada individuo tenga la posibilidad después de ejercer el ejercicio de la libertad de ser diferente a los demás. Igual a los demás ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de ejercer su libertad frente a un catálogo de oportunidades que le brinda la democracia pero es una persona diferente a los demás ¿por qué? Porque el plan de vida de cada uno de nosotros en una sociedad democrática es completamente distinto y por lo tanto los resultados en una sociedad democrática no pueden ser iguales y cuando hablo de un catálogo de oportunidades no hablo de unas oportunidades entendidas como caridad a veces la gente que hace política piensa que hace cosas por caridad no oportunidades entendidas como un sinónimo de libertad es decir la libertad es la que al mismo tiempo nos permite ser iguales y diferentes garantizando entonces el pluralismo democrático la desigualdad desde mi punto de vista es un concepto que atenta contra la democracia pero la diferencia cuando esa expresión de la libertad es completamente democrática entonces en ese sentido me atrevo a decir que nosotros estamos en un momento en que debemos perfeccionar nuestra democracia porque una sociedad desigual en su punto de partida que es lo que nos está pasando en Colombia no puede ser una sociedad democrática dentro de nuestra sociedad también lo mencionaba Fernando se han creado factores artificiales y endémicos que afectan la realización de la igualdad y la libertad las élites gobiernan y hacen reformas políticas a su conveniencia ¿cuántas reformas no ha tenido el sistema como se debe elegir en Colombia? ¿para qué? para que los mismos queden allá y hacen toda una argumentación de cómo es que vamos a fortalecer los partidos políticos cerrando de alguna manera la democracia otra otro factor artificial la corrupción que es el cáncer verdadero de nuestra democracia y que limita completamente nuestra movilidad social ¿y a quiénes les reconviene que realmente exista sólo una democracia formal en Colombia? cada uno de sus respuestas ¿a quién le conviene que mantengamos unas formas de democracia importantes pero que no haya una democracia material? lo que nos evita completamente un debate en Colombia en Colombia si pensamos la decisión del voto la decisión del voto termina siendo muy lejana a las condiciones de libertad de una persona ¿por qué? supongamos que una persona vota en Colombia y vota libremente nadie le compra el voto no hace parte de ninguna maquinaria dice voy me gusta esta persona y lo hace el catálogo de oportunidades que le debe brindar la democracia para ejercer la libertad no es próximo al individuo porque su plan de vida en gran medida el plan de vida de una persona en Colombia ya está definido por el lugar donde nace y si nace en un hogar rico como decía tiene un futuro y si nace en un hogar pobre tiene otro futuro entonces ¿qué nos permitiría cambiar esa inercia que tiene nuestra democracia formal que está convirtiendo realmente en este siglo en una democracia en apariencia que es además muy peligrosa porque nos evita muchos debates decimos ¿para qué hacer este debate si estamos en una democracia? por ejemplo este que acaba de mencionar yo ¿por qué tenemos que reformar todo el tiempo como se eligen? para que los mismos se elijan pero finalmente como la forma de elección hace parte de la democracia y aparentemente todos salimos a votar pues no hay un debate de fondo sobre nuestra democracia ¿qué creo yo que nos permitiría construir una democracia material en donde haya ejercicio de la libertad en donde existe ese catálogo de oportunidades que se ejerce a partir de la libertad les va a aparecer obvia la respuesta pero yo creo que el gran elemento la gran génesis de la libertad en Colombia pasa necesariamente por la educación de calidad es decir una democracia material en Colombia pasa necesariamente para por la educación de calidad y por lo tanto por lo tanto la educación en Colombia se convierte en génesis de la libertad ¿por qué? porque la porque la libertad tiene su mejor ámbito de aplicación en la educación porque una educación de calidad influye de manera directa en Colombia en las condiciones de la persona no es lo mismo la persona que pudo entrar aquí a estudiar derecho en esta facultad que en cualquier otra no es lo mismo aquí tuvieron una educación de calidad que les permitió tener un futuro distinto la educación incide de manera directa en ampliar ese catálogo de oportunidades la educación permite de manera directa tener un plan de vida hecho por cada uno responsabilizando a cada individuo de una sociedad democrática ¿qué pasó? yo estaba cuando traía esto pensaba en una piscina olímpica una piscina olímpica ahorita que en los olímpicos en Brasil todos los nadadores están en el mismo punto de partida todos y algunos van a llegar más rápido que otros pero eso va a depender del esfuerzo y la disciplina de cada uno punto y eso es lo que tiene que hacer la sociedad colombiana y la democracia colombiana igualar el punto de partida el punto de partida en Colombia es un punto muy distinto y si no tenemos educación de calidad el punto es aún más distinto es decir así como la educación de calidad nos permite ampliar el catálogo de oportunidades dentro del ejercicio de la libertad una educación de no calidad lo que hace es limitar deteriorar aún más esa libertad y por lo tanto deteriorar aún más nuestra democracia alguien está diciendo ser pilopaga ser pilopaga tiene tanto éxito simplemente porque igual al punto de partida eso es todo lo que hicimos no hicimos nada más y el gran reto de ser pilopaga no es sólo llegar a los más pobres sino llegar a todos a la clase media clase media colombiana tampoco tiene el recurso para pagar las mejores universidades del país y la calidad en las mejores universidades cuesta pero eso es todo lo que hizo ser pilopaga igual al punto de partida el reto es ampliarlo a nuestra clase media pero bajar bajar eso a la primera infancia a la primaria al bachillerato de tal manera que cuando el niño nace pueda tener un catálogo de oportunidades muy cerca muy pronto en sus manos y poder ejercer la libertad frente a ese catálogo de oportunidades para mí un resumen una frase coloquial de lo que sería la sociedad democrática material en Colombia es cuando dejemos de escuchar a las personas decir esta fue la vida que me tocó y podamos oír a todos los colombianos decir esta fue la vida que yo elegí como individuo como ser humano en una sociedad que me permitió ejercer la libertad imaginémonos un colombiano que quiere salir adelante nace en un hogar pobre pero desde el momento del nacimiento obtiene atención integral a primera infancia con salud con educación con nutrición entra a un buen colegio hace su primaria hace su bachillerato aprende inglés en el colegio tiene excelentos profesores cuando se gradúa ese joven ha tenido todas las oportunidades para obtener buenos resultados en las pruebas a ver por ejemplo y pasar a las mejores universidades aquí o allá pero si no hacemos eso desde el momento en que nace realmente lo que estamos produciendo es un efecto antidemocrático en nuestra sociedad atentando plenamente contra la libertad y por eso la manera de unir la libertad y la igualdad es vía la igualdad de oportunidades así que que nos toca hacer para cumplir la promesa de la democracia de la constitución del 91 pensar reflexionar y avanzar sobre la democracia material en cómo podemos unir la libertad y la igualdad como valores materiales en nuestra sociedad en donde se ejerza la libertad a través de la igualdad de oportunidades cuya génesis debe ser la educación de calidad y por eso necesitamos acordar como sociedad ese ejercicio de la libertad a través de la educación como sociedad ustedes mencionaban varias veces el consenso el consenso en un momento en Colombia fue la guerra matarnos los unos a los otros en una guerra además muy injusta en donde los ricos ponen la plata pero los pobres ponen los muertos hoy el consenso debe ser muy distinto hoy el consenso es cómo generamos en Colombia igualdad de oportunidades acaba de cumplir celebrar los 15 años del plan Colombia ese plan Colombia fue un plan Colombia que hoy nos tiene la firma de la paz pero un plan Colombia que fue para la guerra el plan Colombia que hoy necesitamos para mejorar nuestra democracia es un plan Colombia para la educación de calidad de todos en Colombia pensemos lo decía al principio en la generación de la paz la firma del conflicto se va a dar y seguramente tendremos aquí todo el debate sobre el plebiscito y demás pero pensemos en los niños que en este momento están naciendo y les va a tocar vivir en una Colombia ya sin conflicto esos niños si les ofrecemos desde hoy un catálogo de oportunidades en donde puedan ejercer la libertad desde el momento en que nacen ¿qué va a pasar? que el día de mañana 20 años después o 25 años después cuando estemos celebrando los 50 años de la constitución del 91 si ese catálogo de oportunidades se lo ofrecemos desde que es niño en una sociedad democrática pues no vamos a tener que estar repartiéndole al adulto subsidios ni vivienda ni alimentación como si fuera una caridad sino que realmente ese niño ese joven va a poder ejercer su libertad y va a hacerse responsable en una sociedad democrática de su plan de vida y eso va a ser toda la diferencia en nuestra sociedad así que esperemos que esa sociedad y esos jóvenes y esa generación de la paz todos puedan decir esta vida fue la que yo elegí y que no digan esta fue la vida que a mí me tocó y esa es la democracia que tenemos que construir bajo este mismo marco de la constitución del 91 que nos da todas las herramientas para hacerlo pero para una generación que están haciendo que es la generación de la paz muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos